La salud de Mirta, nos metemos en la salud de Mirta. Acaba de abandonar la clínica donde ayer le colocaron... Qué bien. Sí, exactamente, bien. Le colocaron el marcapaso a la señora Mirta Legrán, dijo que se siente muy bien, que los médicos obviamente eligieron a la señora guarderreposo, pero lo cierto es que después de la intervención de ayer a las 7 de la tarde, se quedó a dormir por una cuestión obvia ahí en el sanatorio y hoy hace un ratito nada más, comunicado de por medio del Mater Dei, Mirta se fue a su casa. ¿Y habló? A ver, te escuchemos. ¿Tranquila esto, Mirta? Claro, claro, sí, sí, más contenta. ¿Y los médicos qué le han dicho ahora? ¿Algún cuidado en especial? No, no, que no puedo mover mucho este brazo izquierdo, pero nada más, nada más puedo caminar y hacer mi vida habitual. ¿Se la ve bien, sonriente, está tranquila? Sí, la verdad, un tratamiento maravilloso. ¿Y qué planes tiene ahora en más? ¿Qué va a hacer ahora? No, 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 no voy a descansar unos días. Mirta, ¿ahora de reposo? ¿Cómo sigue el próximo día? Un reposo, un reposo, me vienen a ver a casa los médicos. Pero todo bien, chicos. ¿A qué hora se despertó, Mirta? A las 6. ¿Descansó bien, no? Sí, todo bien, chicos, un éxito. ¿Vuelve a la tele? Muchas gracias. ¿Vuelve a la tele? 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 Este brazo izquierdo, pero nada más, nada más, puedo caminar y hacer mi vida habitual. ¿Se la ve bien, sonriente, está tranquila? Sí, la verdad, un tratamiento maravilloso, me han tratado. ¿Y qué planes tiene ahora en más? ¿Qué va a hacer ahora? No, 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 ahora voy a descansar unos días. Mirta, ¿ahora de reposo? Ahí está, besos a la señora, déjenla descansar. Pecable. Bienvenido, doctor. Cirujando cardiovascular, Rodrigo Salemi. Sí. Gracias por acompañarnos. Bueno, ¿te trajiste el aparatito o algo similar? El aparatito, no, no es el que tiene ella, obviamente. No, 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 claro, pero es similar, modelo más grande. Claro, esto es el marcapaso, esto es lo que se implanta justamente para evitar que el corazón lata de una manera más lenta que lo que debería latir normalmente. ¿Hoy cuánto tiempo de reposo debería hacer Mirta? No, ella ya de hecho puede caminar, a ver, la única limitación que tiene, porque para colocar esto, se hace como un bolsillito acá en la zona, por debajo de la clavícula izquierda, entonces le va a costar mover el brazo, pero ya puede moverse sin ningún problema. O sea, que si ella, póngale, doctor, de acá 15 a 20 días, formaliza el contrato que sea para volver a la tele, ella está en condiciones físicas de hacerlo. Sí, totalmente, ya estaría de alta. De hecho, el marcapaso ya está funcionando, se coloca, se programa, se controla, y lo más probable es que se haya quedado durante toda la noche en el sanatorio para tener un control de cómo está funcionando el marcapaso. Recordemos que, a ver, teniendo en cuenta que es una persona de 96 años, hay que tener mucho cuidado. O sea, el corazón no funciona de la misma manera que por ahí funciona de una persona de 40 o de 16. ¿Y qué es tener cuidado? ¿Qué cosas hay que tener en cuenta? Nada, ver realmente esto, cómo está funcionando y cuál es la aceptación que está teniendo el corazón de ella a la intensidad que tienen las descargas eléctricas. Porque esto lo que hace es que emite descargas eléctricas en el corazón para mantener el latín. Solo, pero no lo fatiga más. No, 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 no. No, porque recuerden que el año pasado nosotros contábamos que ella tuvo una intervención donde le pusieron un estén. Lo más probable es que en esa intervención se hayan cortado algunos cablecitos que conducen a la electricidad en el corazón y esto lo está suplantando. ¿Y cuánto, primero, cuánto tiempo ella tiene que tener casi inmovilizado, como ella contaba en la parte izquierda, el brazo izquierdo, y cuándo se recalibra exactamente el marcapaso para que funcione personalizado? Mira, las tecnologías hoy en día permiten que ya el cardiólogo de ella lo esté controlando. Porque hoy en día se hace vía remota. Vos en la computadora, en el consultorio, podés estar controlando cómo... En una computadora podés estar el médico en ese momento viendo cómo le funciona. Exactamente, vos podés tener un paciente en Ushuaia y estar acá y estar controlando cómo está el ritmo justamente del corazón en ese momento y las necesidades del marcapaso. Eso es lo que permite un marcapaso de última tecnología. Esta linda noticia que le mandamos un beso, la queremos mucho a la señora y nos alegramos que ya esté en su casa, que descansa, que se ponga bárbara y que venga a la tele cuanto antes. Si es América, mejor es. Pero bueno, para cerrar este tema, ¿no? La concientización de hacerse los controles, ¿cada cuánto es lo ideal? A ver, lo ideal es una vez por año visitar al cardiólogo y obviamente si hay algún factor de riesgo, el mismo cardiólogo te va a personalizar las consultas. Eso depende de cada uno. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.